Música Que tal seguidores del canal, bienvenidos a este nuevo video voy a intentar mirarme un poco rápido porque estoy seguro de que va a ser bastante largo y es que no es para menos porque el día de hoy nos llegó este impresionante paquete que es bastante, bastante grande, a veces lo pueden ahí alcanzar a apreciar, a dimensionar yo no soy del todo alto pero se podrán dar una idea del tamaño que tiene pues esta caja bueno yo les recomiendo ahorita que se están dando muchísimo las compras en línea sobre todo a nosotros los coleccionistas que hemos estado comprando en Walmart, en Amazon, Palacio de Hierro y en todas estas tiendas que están trayendo coleccionismo pues siempre que lleguen los paquetes desinfectenlos porque también son un factor de riesgo no sabes que pueden traer y pues ya hemos sabido de varios casos de personas que no salen de su casa y por pedir por ejemplo de Uber Eats, de Amazon y lugares así pues terminan contagiados de alguna manera entonces siempre con precaución también lo de pedir paquetes ya lo desinfectamos y pues el día de hoy vamos a sacarlo de aquí que también voy a tener que desinfectar el interior porque pues por mera seguridad ¿no? vamos a sacarlo porque ahora si vienen cosas grandes por desgracia ustedes se spoilean lo que es el paquete pues con la miniatura y todo eso pero finjan sorpresa de que no saben y pues bueno ya se pueden dar la idea del tamaño de la caja no pensé que fuera tan grande vean mi mano tú vean le sobra un buen y trae pues estas protecciones ya les echamos la hizo de encima ahorita les voy a echar más bueno pues aquí ya está afuera el alcohol milenario está grandísimo no esperaba que fuera de este tamaño no estoy seguro si el alcohol legacy era de este tamaño la caja pero en su momento el legacy fue muy barato y pues nunca lo pudimos comprar y ahora que pues al fin volvió a salir repintado la verdad es que salió con un precio muy elevado pero pues ya al fin pudimos conseguirlo en estas tiendas que no se dedicaban al coleccionismo y de la nada le empezaron a entrar vamos a sacarlo a ver que tal bueno aquí está la verdad está muy bien hecho el arte me gustó bastante como está todo digitalizado obviamente pues hace referencia a Galaxy's Edge que es este parque de diversiones y pues mucha gente se quejaba de que son puros comerciales a la tienda pero sí y no porque la verdad me dio mucho gusto que finalmente se lanzó otro alcohol milenario de buena calidad porque había estado saliendo alcoholes bastante feos el de Han Solo estuvo más o menos creo que está mucho mejor el de Lego de Han Solo que el de Hasbro y también con The Force Awakens sacaron un halcón milenario que era una pistola Nerf entonces eran realmente juguetes no coleccionables y pues este de aquí sí vale totalmente la pena por todos los accesorios vamos a sacarlo para pues no tardarnos tanto porque tiene muchos detalles que me gustaría que vieran ya hicimos en algún momento una review del halcón Legacy ahí del que tiene el barbazo vamos a ver qué tan parecido es este va vamos a quitarle los Vurex que nada más tiene dos Vurex hay que tener cuidado aquí ya corté la caja la caja yo creo que la voy a guardar para meter más cajas ese es un secretazo ¿no? de los coleccionistas caja con cajas vamos a sacarlo este pues trae a Ondo Onaka y Chewbacca porque en los cómics de Galaxy's Edge me parece que ahí se aborda toda esa relación entre ellos dos y trae cartón de huevo para cubrir el culo milenario oh no bache está bien pesado hasta eso Hasbro si cumplió ciertos aspectos de que sus empaques iban a empezar a ser puro cartón y la verdad está muy bien miren esta es la caja y adentro no trae nada o sea todo viene en esos cartones eso está excelente porque pues ya todo se va a la basura y pues se deshace ¿no? nada más de ver esto ya me dio ansiedad estampas bueno ya ni modo ya veremos cómo le hacemos bueno vámonos directo con el armazón estas pues son las puntas del halcón me parece que a Legacy no se le quitan no estoy seguro porque nunca lo abrí Legacy simplemente yo lo yo lo vi ya abierto aunque es posible que sí se le quitaran ahí está muy bien aquí está el halcón está está grande muy grande miren me voy a sentar nada más para que se den una idea ¿no? como en tamaño algo que sí no me gusta mucho de las piezas grandes es que siempre te aplican esta las figuras no traen empaque vienen en bolsas eso pues sí está mal o sea era para que te metieran aquí una figura cerrada tal vez hasta con una variante de cartón para que tú supieras que ese es el que viene en el halcón milenario algo parecido a lo que hicieron con la barcaza de Java que el Jack Face de la barcaza es diferente al Jack Face que vimos nosotros a nivel comercial aquí está Ondo Donaka por acá tenemos a Chewbacca que son las dos figuras que trae más los poros ahorita vemos dónde están los poros de hecho miren la ballesta de Chewbacca viene aparte en este plástico y bueno aquí pues Hasbro siguió usando bolsas ¿no? como sea siguió usando bolsas aquí pero pues ya a mucho menor medida de antes aquí están los poros ah bueno y de hecho miren dice aquí que son reciclables ¿no? son este biodegradables tal vez y pues aquí están los poros que no creo que estén a escala la verdad es que no creo que estén a escala de 3.75 se han de asemejar un poquito porque sí deberán ser un poco más chiquitos están casi del tamaño de los de 6 pulgadas entonces yo creo que no están a escala aquí está el armazón completo las patas del halcón que ahorita se las vamos a poner trae bastantes patas también tiene la cápsula de escape que esta cápsula no la vimos nunca en la película ni nada pero es un buen detalle ¿no? que pues nos demos cuenta que esta nave también contaba con estos aditamentos que pues son muy típicos de cargueros y de pues naves de gran tamaño al menos dentro de Star Wars aquí tenemos las poderosas antenas a ver déjenme hago algo con las antenas déjenme ver ah mira tiene el cañón este ha de ser de los de aquí este es el cañón de abajo tenemos la antena circular porque esta es la que obviamente todos vamos a usar y también tenemos la antena cuadrada de las secuelas esta pues si es evidente que va aquí y pues está padre eso es lo que tiene de diferente también de del halcón legacy que el otro si se le puede remover la antena pero pues no trae esta ¿no? aunque no creo que nadie la envíe y ya tengo un lugar perfecto para esta antena de las secuelas muy bien continuamos y bueno vamos a abrir el instructivo para ponerle todas las piezas les digo que las estampas son lo que me preocupan pero vamos a checar y ya tenemos blanco y negro y pues si son los instructivos tiene aquí para las pilas que las pilas se me ponen por acá atrás cosa que también era igual en el otro y pues vamos a checarlo de los pies y todo eso ¿no? los de las patas y trenes de aterrizaje más bien y son las puertas las que se van quitando y todo lo demás que aquí nos interesa aquí están las estampas yo creo que las estampas se las voy a poner fuera de cámara porque si no va a ser bastante tedioso y vienen los switches las balas y demás vamos a checarlo si va de este lado si va de este lado pues si miren luego luego entra como que tiene nada más un seguro para que trene se van a ir los perros y bueno aquí ya están puestas se ve bastante bien todavía queda mucho más grande cuando le pones eso vamos a poner las patas yo creo que para no echarlo al piso le voy a poner el cartón que traía por la parte de abajo y pues hay que acomodarle todo porque a pesar de que no viene como tanto para ensamblar pues si trae las estampas las patas y las rampas entonces bueno nada más es una rampa más las cosas con las que se esconde Obi-Wan y todo entonces vamos a verlo miren las patas nada más tienes que fijarte que esto queda hacia adentro y también tienen un molde especial para que lo puedas poner de hecho si vemos el halcón esto de aquí arriba tiene que como que embonar aquí entonces por ejemplo esta cabe perfectamente aquí y bueno las patas está bastante sencillo tienen dirección solo hay que checar que eso encaje y con eso basta para poder ponerlas y bueno así quedaría toda la parte de abajo con las patas y el cañón vámonos con la parte de arriba porque creo que nada más hay que ponerle el cañón y pues ya entramos al infierno de ponerle estampas tengo que grabar por si lo compres si y bueno miren esta es la primer parte interior donde se iban a llevar estampas este miren algo que me agradó bastante fueron estas piezas de Yarik el que juega Chewbacca mucha gente le llama olo ajedrez pero este juego si tiene su nombre y es ese de Yarik vamos a ponerlas en la mesa yo creo que si se las voy a dejar puestas aunque pues si me da bastante miedo perderlas bueno miren después de un estresante momento ya pudimos ponerlas están muy chiquitas y aparte son como de goma son difíciles de maniobrar también de este lado podemos ver que tiene el compartimiento donde pues traficaba con cosas Han Solo y pues si trae sus tapas miren si se las puedes poner entra como a presión esa tapa pero entra bastante bien y pues también se puede remover de una manera sencilla porque ahí tiene como una pestaña esta puerta no se mueve pero la del otro lado si pero vamos a irnos como por este pasillito porque de este lado tenemos también otra la salida que pues se ve mucho en las películas porque aquí está el pasillo donde se esconden con Obi-Wan Chewbacca Han Solo y Luke entonces no creo que hay que pa' un Chewbacca pero pues aquí viene la rejilla también eso está padre que si le hayan puesto como sus compartimientos secretos ¿no? que es lo que pues Han Solo era un contrabandista y pues en estos pasillos falsos era donde guardaban pues todo toda la mercancía y bueno siguiendo con el pasillo falso por este lado tenemos la rampa principal que es por donde se accesa al halcón milenario acá tenemos la torreta del artillero y esto de aquí me agradó bastante está la silla acomodada ahí para que pues puedas ver a ambas partes de los cañones un poco diferente a como es en la película que cada cañón tiene su tripulante aquí parece que ambos son manejados con esta silla y también este algo padre aquí se pueden ver el cañón pueden notar que tiene una un switch que hace que lo puedas mover desde este lado el switch se encuentra hasta acá y está bastante cool que se pueda mover me parece que se mueven los dos cañones no solo se mueve el de arriba no sé si el de abajo también tenga mecanismo ahorita lo checamos pero este de primera distancia pues si lo tiene otra cosa otro accesorio que viene bastante curioso aquí pues es la con la que entrena Luke Skywalker que es este droide y este se pone en la parte de la antena pero por dentro miren este se pondría en esto de aquí y así quedaría algo curioso es que pues esta parte de aquí también reacciona a como tú muevas la antena entonces es como para que fintas que está volando aunque bueno ese hilo negro no te deja imaginar mucho no le hubieran puesto una cosa transparente existen hilos transparentes que son muy resistentes hubiera estado bueno que lo pusieran pero pues está está bastante padre que es aquí donde entrena Luke Skywalker con Obi-Wan y bueno ya que estamos otra vez de este lado algo que les comentaba es que estas puertas no se mueven pero las puertas que tenemos totalmente a la inversa es decir de este lado estas de aquí si se pueden abrir pero por dentro pues tenemos como una pared ahí porque es el compartimiento de las pilas entonces para llegar ahí tienes que quitarle como los motores de aquí arriba y aquí pues es donde se le ponen las pilas ahorita le vamos a poner algunas pues para que van todos los detalles de luz que tiene ahorita pues ya vamos con la parte difícil que pues son las las estampas todo lo voy a hacer fuera de cámara porque les digo que si está medio estresante entonces vamos a hacerlo y regresamos y bueno amigos así quedó ya después de un buen rato fue como media hora de estar poniendo estampas pero la que se arribó fue Kass ella se le sabe más a pegar estampas yo soy más desesperado pues a mí me quedan todas chuecas pero son bastantes son alrededor de 30 estampas entonces la verdad es un trabajo tedioso hasta cierto punto todas van por dentro eso conviene porque pues es más difícil que se le empiecen a caer estando cubiertas por la nave ¿no? vamos a sacar pues ya los personajes para ponerlos este de aquí es Chewbacca es Chewbacca pues ya un poquito más viejito ¿no? es como Chewbacca después de episodio de episodio 6 pues ya cuando están ahí en Galaxy Sedge vamos a ponerlo por aquí para esta época no sé exactamente en qué época está desarrollado este halcón pero según yo sigue vivo Han solo no sé por qué no viene y lo voy a poner pues aquí jugando vamos a ver si se puede sentar esto no sabía que se podía ¿qué acabas de hacer? si se puede nunca había visto a Chewbacca que se le pudiera quitar esto ¿no lo rompiste? no tiene un es como si le quitaras la cabeza mira en Mona no está roto así está hecha la figura bueno creo que no se puede sentar este Chewbacca no de hecho le estuvo el pelo bueno ese es un mal detalle para un Chewbacca ¿no? que se pueda partir a la mitad porque pues no no se puede sentar bueno lo voy a lo voy a dejar aquí nunca había visto a Chewbacca así aquí tenemos a Onda Onaka que espero este no se parta a la mitad trae un blaster entonces tengan cuidado aquí está su su blaster es una cosa muy pequeña y pues este Onda Onaka no es exclusivo de este halcón me hubiera gustado ahora que ya lo tengo que fuera exclusivo pero va a salir en un paquete individual pues en la vintage collection vamos a ver si le queda bien el holster por acá que se viene aquí y le queda perfecto entonces este también se siente que está un poco pues complicada la movilidad por la por la tónica es de hule pero pues a ver vamos a ver si se sienta tiene tiene mucho mejor articulación que Chewbacca pero no no se sienta tampoco son figuras que les cuesta mucho trabajo sentarse eso pues si se lleva como una mala calificación ahí porque pues uno los compraría por ponerlos en el alfón ¿no? hago por aquí los pasillos vamos a ponerlo acá ok y también otra cosa que traen estos son un montón de poros uno trae seis poros estos pues no tienen articulación están hechos totalmente en un solo molde ni siquiera las patas son dobles sino que parece que solo es una pata porque las están pegadas y pues estos no sé si sacarlos de aquí yo creo que no vamos a guardarlos así y a la basura ¿no? con la antena pues a ver los voy a dejar por aquí para que se los coma el Chewbacca pero bueno así ya quedaría perfecto con todo esto pero nos falta todavía chicar algo importante y es que miren en esta parte de aquí vamos a voltearlo esta parte de aquí pues es donde se ponen las pilas eso se agradece muchísimo en coleccionables que escondan los compartimientos donde se van las pilas y todo eso y pues los esconden de una manera excelente miren este sale sale simple agarrándolo así como de los broches y pues no hay tanta bronca y aquí nada más es con un desarmador vamos a ver cuántas pilas usa creo que son cuatro son tres realmente son tres y pues vamos a meterle las poderosas pilas rocket vamos a apretarlo tantito para que cierren la tapa y bueno eso es lo que les digo que también aquí pues puede no sé si se alcanza en la cámara pero es que aquí dice todo lo de las licencias y eso y pues acá también trae como parte de la licencia donde fue hecho todo el número de serie y se agradece mucho que eso venga oculto o sea eso de verdad que bueno que ya lo están haciendo así porque pues así ya le das más realismo a la pieza ya que ya no se le van esas marcas ahí está entonces entra como si nada y aquí está el switch de encendido ok bueno ahí ya rugió ok esos son audios de luke es que hay ok me hubiera gustado más que fueran como de la nave ese es el diálogo de episodio 4 me hubiera gustado más que fueran ruidos de la nave ah miren ese es el de Yadick como que se traba no es sabio ser mejor un wookie pero a ver estos de acá son de la nave creo ratositos son de la nave no pone de la nave eso está muy perrón pero supongo que se va a quedar encendido un rato pues miren aquí en esta parte del video esto va a ser como un futuro me di cuenta de que no es el switch de apagado si lo haces hacia acá es trilogía original aquí te habla Han Solo y Chewbacca bueno obviamente Obi-Wan y todos ellos de la trilogía original pero si lo pones acá te habla Ondo Onaka ese es Ondo Onaka pero que si no habla Ondo Onaka bueno miren la cabina si tiene un foco no me gusta tanto que traiga como el audio de los personajes aparte te ponen el audio de Han Solo pero no viene Han Solo o sea trae como todos esos luces que pasaban cuando el halcón recibía daños entonces está bastante padre pero si les digo que las piezas que trae por ejemplo el hondo y el Chewbacca pues no se pueden sentar de hecho hasta veran como tiene como medio abiertas las piernas que es hondo aguado está medio raro vamos a ponerle un Han Solo vamos a ver si se puede sentar y bueno amigos ahorita buscando en mi colección me acabo de dar cuenta que no tengo ningún Han Solo exhibido ningún Han Solo normal tengo el de Hot y el de Bespin creo pero el de Bespin trae la máquina de tortura y es un relajo quitarlo entonces les traje al Han Solo Lando Calrilla no hubo de otra vamos a ver esta figura es del 30 aniversario y si salió con esa ropa que ya ven que sale en la película vamos a ver si se sienta miren hasta que diferencia y pues ahí queda perfecto me falta el Nien Noob para ponerlo ahí y pues si tiene bastante espacio la cabina si está espaciosa para que puedas meter a varios pero pues si depende mucho de la figura porque pues este Hondo Naka no se puede sentar pero creo que incluso aquí parado creo que si cerraría la cabina a ver vamos a checarlo los mejores amigos de la vida Hondo Naka y Lando Calrilla están besando les dieron un beso más o menos el Nondo Naka como que se cae entonces pues si creo que es el problema de esta pieza como que las figuras no fueron pensadas para el halcón y eso pues si está mal pero miren el Nando queda bastante cómodo ahí así verás su nave un accesorio que definitivamente no sé por qué no viene son estos de aquí esos como contenedores donde guardaron los Kyber bueno se usaban para más cosas pero en Rogue One los usan para los Kyber no vienen dentro del paquete entonces se me hace muy raro que lo hayan puesto en la portada del juguete y que dentro no vengan entonces se me hace muy muy raro bueno miren aquí la puse con las dos naves más grandes que tengo en la colección hasta ahorita y esa es la la de Padme como pueden notarlo si queda un poco más chica o sea creo que tamaños de respecto a qué tan largas están son muy similares solo que esa le saca pues por los motores de atrás con las puntas pero a nivel de espacio de interiores gana totalmente esta ¿no? y pues esta sería la otra nave grande que es la de la Sleep One de Boba Fett que también pues es una nave que ya les había enseñado en review y esta pues también está bastante choncha pero pues nada que ver con con el halcón milenario yo espero pues más adelante poder compararla con la Razor Crest de The Mandalorian que va a salir de Hasselab vamos a ver qué tanto se llevan de diferencia y pues también en algún punto espero tener la barcaza y pues ver qué tanto se llevan porque creo que la barcaza sí es mucho más larga aquí les dejo una imagen comparativa también para que pues se den una idea de cuánto mide una barcaza de Java actualmente y pues la verdad el halcón está muy padre si no lo tienes sí te recomiendo que te vayas por el otro por el Legacy porque cuesta la mitad de este entonces respecto a precios la verdad vete por el otro pero está excelente a nivel de pintura así es bastante diferente se ve un poquito más gris más acabado por los años y la verdad es que me encantó entonces muchísimas gracias amigos espero que les haya gustado este review a ver qué tal a ver qué tan largo quedó porque para nosotros sí fue una tarea casi de hora y media estarlo armando sobre todo por las estampas no fue un poco más pero bueno amigos muchísimas gracias por su apoyo recuerden dejarme su like seguirme en todas mis redes que están en la descripción también tenemos un grupo en Facebook donde hemos estado bastante activos haciendo algunas dinámicas entonces por allá los veo en Facebook muchísimas gracias por su apoyo y hasta la próxima y todo el revés de la tarea otra vez de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea